¿Qué es el espacio nubico? Estoy acá dentro del espacio nubico montado en el ECU de Rosario. Muy contenta porque hemos hecho una tarea realmente interesantísima en un espacio muy alto, con mucho esfuerzo para montarlo, pero que brinda características bastante diferentes a otras obras. Cada espacio nubico tiene su propia identidad y su propia singularidad. Depende de las alturas, depende de los materiales, pero todos ellos trabajan con un mismo propósito, que es despertar en el participante estados de conciencia ampliados. Yo trabajo sobre la modificación de las coordenadas temporoespaciales intentando y logrando que la persona viva un espacio carente de esas coordenadas. Los espacios nubicos son espacios participativos. La gente los recorre con un espejo, transforma el techo en piso y virtualmente siente ingravidez. Para mí esto es una pauta esencial como para facilitar los estados expandidos de conciencia. Todo tiene características orgánicas y tiene que ver con la arquitectura interna del ser humano o de la naturaleza toda. Acá no hay cubos, acá no hay tres dimensiones y todo lo que la gente se lleva puesto es un estado de bienestar y un estado de profundidad referido a su conciencia. La recepción acá en Rosario ha sido para mí como un hito en mi vida porque todos se pusieron al servicio de la obra, de mis posibilidades y lo que más valoro es este reconocimiento que me han hecho como profesora honoraria de la universidad y que podamos seguir trabajando porque este proyecto es un proyecto que yo vengo desarrollando durante casi 40 años y siempre es común empezar de nuevo. Y aquí siento que aterrizó el proyecto, que tocó tierra en el sentido de poder seguir desarrollándolo a partir de sus propias pautas y con un entorno que es el de la universidad, que para mí es un regalo. Mi propuesta es una propuesta social, una propuesta espiritual una propuesta que tiene que ver con la gente, con la pluralidad creativa yo no trabajo para nada con la verticalidad no trabajo para nada con el aprendizaje de la razón previa el sentir, el sentir, el desplegarse, el sentirse parte del todo y yo me sentía acá parte del todo más allá de lo que me ofrece la obra y eso yo lo valoro muchísimo y creo que es un punto de partida para lo que hagamos en un futuro. Gracias Rosario, gracias Universidad de Rosario.